¿Le molesta? Sí, me siento. Usted es el famoso detective, Hercule Poirot. Vengador de los inocentes, en los diarios así lo llaman. ¿Y usted es inocente? Qué simpático. Un pasajero murió, asesinado. El asesino está en el tren con nosotros. Y todos son sospechosos. Bueno, atrapemos al asesino. Estoy segura que había un hombre en mi cabina a medianoche. ¿Estás segura de que era un hombre? Sé cómo se siente que haya un hombre en mi habitación. ¿Qué opina del difunto? Déjala fuera de esto. ¿Tiene enemigos? Tenía muchos. El verdadero asesino está aquí. Es uno de ustedes. Estamos rodeados de mentiras. Voy a dormir aquí, donde todos me vean. Y donde también pueda verlos. ¿Quién tomó el cuchillo? No confíe en nadie. En nadie. No confíe.